En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la paz del Señor esté con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, los invito para que reconozcamos nuestros pecados. Hermanos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso y eterno, haz que nosotros siempre dirijamos a ti devotamente nuestra voluntad y te sirvamos con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, a cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Por eso dice la Escritura, subió a lo alto llevando cautivos y dio dones a los hombres. Decir subió supone que había bajado a lo profundo de la tierra y que bajó es el mismo que subió y el que bajó es el mismo que subió por encima de los cielos para llenar el universo. Y él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados a la deriva por todo viento de doctrina en la falsedad de los hombres, que con astucia conduce al error, sino que, realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas hacia Él, que es la cabeza. Cristo, del cual todo el cuerpo, bien ajustado y unido, a través de todo el complejo de junturas que lo nutren, actuando a la medida de cada parte, se procura el crecimiento del cuerpo para construcción de sí mismo en el amor. Palabra de Dios Vamos alegres a la casa del Señor Vamos alegres a la casa del Señor ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén Vamos alegres a la casa del Señor Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor Vamos alegres a la casa del Señor Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David Vamos alegres a la casa del Señor No me complazco en la muerte del malvado, dice el Señor, sino en que se convierta y viva. ¡Aleluya! 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 ¡Cante mis alabanzas al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Porque Dios es amor! El Señor está con ustedes Y con tu Espíritu Del Santo Evangelio del Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel momento, se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió ¿Piensan que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo esto? Les digo que no Y si no se convierten, todos perecerán lo mismo ¿Piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no Y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera Y les dijo esta parábola Uno tenía una higuera plantada en su viña Y fue a buscar fruto en ella Y no lo encontró Dijo entonces el viñador Ya ves Tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera Y no lo encuentro Córtala ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió Señor Déjala todavía este año Y mientras tanto yo cavaré alrededor Y le echaré estiércol A ver si da fruto en adelante Si no, la puedes cortar Palabra del Señor Muy amados hermanos y hermanas En Jesucristo el Señor Y María Santísima Nuestra Madre Una de las características principales de todo cristiano Es la alegría Y esa alegría Depende De esa interioridad De esa ecuanimidad Y de ese equilibrio que tengamos Al interior de nuestra existencia Una persona manifiesta la alegría Cuando tiene una gran tranquilidad de conciencia Y esa gran tranquilidad de conciencia Solamente es fruto De una intensa vida espiritual De una relación con Dios De una relación con unos sacramentos Que nos devuelven la paz a nuestra existencia Es así como en la iglesia Encontramos el sacramento De la reconciliación Ese sacramento que nos devuelve la vida Ese sacramento que nos devuelve La alegría Ese sacramento que nos devuelve La amistad con Dios Y así nos mantiene entonces En ese gran equilibrio Que necesitamos hoy los seres humanos Viviendo en un mundo Y en una sociedad tan convulsionada Hoy estamos celebrando La memoria de San Juan Pablo II El hombre de la alegría El papa de la alegría Ese ser maravilloso Que dirigió durante tantos años Nuestra iglesia Siempre con una sonrisa desbordante Que atraía a niños A jóvenes A mujeres A hombres de toda raza Lengua, cultura Y de diversidad de pensamientos ¿Qué tan importante entonces Es cultivar la alegría? ¿Qué tan importante es cultivar En nuestro hogar Esos momentos de alegría Donde jocosamente Podemos entonces entablar Buenas conversaciones Que fortalecen el ánimo El espíritu La mente Y todo nuestro ser Ese es el reto entonces para hoy Y el Señor entonces Nos regala por medio de este mensaje Para que caigamos en cuenta Cuántos momentos de nuestra vida Hemos dejado de pasar Viviendo en la angustia En la tristeza En la tristeza En la desesperación Al igual que Marta Que fue Le dijo el Señor Marta andas tan inquieta Tan nerviosa Tan afanada Solamente María Se ha escogido la parte mejor Y nadie se le quitará Cuántos de nosotros Cuántos de nosotros Vivimos inquietos Nerviosos Cuántos de nosotros Vivimos en desequilibrio Mental, emocional Material y aún espiritual Déjame decirte Que la alegría la encontramos En Jesucristo el Señor La alegría la encontramos En servir a los demás Por eso entonces El reto de hoy Es ser alegres María Santísima La madre de la alegría Que proclamó la grandeza Del Señor Porque por medio De su humilde servicio Encontró la alegría De ser verdaderamente Una hija de Dios Que ella Interceda por nosotros Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Bendito sea el Señor Por este pan y este vino Que generoso nos diste Para caminar contigo Y serán para nosotros Alimento en el camino Te ofrecemos el trabajo Las penas y la alegría El pan que nos alimenta Y el afán de cada día Bendito sea el Señor Por este pan y este vino Que generoso nos diste Para caminar contigo Y serán para nosotros Alimento en el camino Oremos Te rogamos Señor Nos concedas Un corazón libre Para ofrecer tus dones De manera que Con la ayuda de tu gracia Nos purifiquen Los mismos misterios Que estamos celebrando Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Está con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo Señor nuestro Porque unidos En la caridad Celebramos su muerte Con fe viva Proclamamos Su resurrección Y con firme esperanza Anhelamos su venida gloriosa Por eso con todos los ángeles y santos Te alabamos Proclamando sin cesar Santo, 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 santo Es el Señor Dios del universo Llenos está El cielo y la tierra De tu gloria Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y los mártires San Juan Pablo II y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro arzobispo Ricardo su obispo auxiliar Mauricio al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos de esta familia que has congregado en este día en tu presencia especialmente de nuestros enfermos Señor aquellos que están delicados de salud Señor nuestros familiares amigos por las personas que se encargan de cuidarlos Señor para que les dé la paciencia suficiente y vean en cada rostro de los enfermos tu rostro sufriente Señor por los que están sin trabajo por los que han perdido sus oportunidades por los que han perdido su alegría en su vida Señor devuélvele la paz y la alegría a sus mentes y conciencias reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor con la alegría que nos debe caracterizar a los cristianos oremos como el mismo Señor nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males de las tristezas angustias de este mundo y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu infinita misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con todos ustedes como hermanos en la alegría démonos fraternalmente la paz la paz por eterno de Dios que quites el pecado del mundo ten piedad de nosotros ordeno de Dios que quites el pecado del mundo ordeno de Dios ordeno de Dios que quites el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados hoy a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entes en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar a la cena del mundo ha venido el Señor a traernos la paz a vuestros pies oh mi Jesús me postro y os ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito que se hunde en la nada ante vuestra santísima presencia yo os adoro en el sacramento de vuestro amor la inefable Eucaristía y deseo recibiros en la pobre morada que os ofrece el alma mía esperando la felicidad de la comunión sacramental yo quiero poseeros en espíritu venid a mí puesto que yo voy a vos oh Jesús mío y que vuestro amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte creo en vos y espero en vos así sea tú eres solo mi Dios mi Señor mi Señor mi heredad tú eres solo mi Dios el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por todos oremos te rogamos Señor que nos hagas aprovechar la participación frecuente en los misterios celestiales para que seamos socorridos con beneficios temporales y seamos instruidos en los eternos por Jesucristo nuestro Señor el Señor está con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre podemos ir en paz nombre dulcísimo santa de flores tú eres refugio de pecadores los toros angélicos y en la alma mía cantan con Júpido Ave, Ave María Amén Amén